De Lorenzo Muñoz es aquel de Newell, ¿no? Fabián Muñoz Exactamente, y también pasó por Arsenal Mete a Regui, despeje de Villagra Chifo Chifo Arregui Arregui Sánchez Otelo, posición adelantada Dice que no, esmerado, dice que no Y otra vez vino para Martelli Y aquí maneja la pelota Frente a Orihuela La deja para Regui, mira el área La filtro, larga Esa pelota termina en poder de Díaz Como comenzó el entrenador De Temperley, que dice Picar Figueroa, Ríos que la aguanta Por la derecha también Mancinelli Larga el arribo, la largo para Mancinelli Y la levantó, la juega Regui Busca Figueroa, pica y a Derriga Monti Le faltó precisión al contragolpe Sí, pero tiene una idea más Formado en River, ¿no? Como decíamos, Juan Sí, de la llamada de Marinelli Bueno, donde posteriores a A ver que fue batalla Va con Cera Corner Corner la buscaba Ríos Pero estoy hablando, claro, de Herrera Bueno, claro, es el dominio de Temperley, ¿no? Ya es de altura Pero sin profundidad Arregui, mirá que buena pelota Atención, Mancinelli Ahí está, vale, vale Mancinelli ¿Dónde pasó esa pelota? ¿Dónde pasó esa pelota? Era gol ¿No se te re iré con lo del programa de Portugal? Es que de hecho hay cuatro jugadores de Temperley Que tienen un programa radial Es cierto, es cierto Arregui Mirá que buen pase Va Figueroa, va Figueroa Al piso nargo Al piso nargo Y lateral celeste Uno es bollino Ganó Arregui A pie firme Palacio se muestra como una alternativa para el área Palacio ganó la espalda Le pegó Pelegrino Tiene rebote y tiene revancha De vuelta el arquero Corto Va Arregui Pique Esparza Va Arregui La pide Esparza A ver que pasa en esta Toca la pelota para Tarragón Adelantado Adelantado, dice Brailovski No se le movía a nadie Arregui Que salió lesionado La tiene Colcera Engancha con el taco Mueve la pelota La jugó para Di Lorenzo Y este con Arregui Va Arregui Que buen pase Y está Tarragón No vale, no vale, no vale No vale Bandera arriba El asistente Ahí está justamente Recibiendo Dulesic Balón llegando a la mitad Arregui El patrón del centro Arregui Fuera del juego de Lineno Volvía Volvía Lineno Tiro libre Volvía Lineno